La semana pasada estuvimos avanzando en el intento de comprender la palabra Berejit y lo que se haya alrededor de esta palabra y todos los fundamentos esenciales que debemos tomar en consideración para entender la generación y el carácter de las diez sefirot que son la esencia de la creación, son el motor, son el sistema de vasos comunicantes a cuyo través fluye la energía, fluye el or e insof, aquella luz del infinito y recordemos que luz e infinito tienen el mismo valor numérico en definitiva aluden a lo mismo, del mismo modo que fin o finito, sof tiene el mismo valor numérico que olam, que el mundo, más claro no podría ser y estuvimos estudiando entonces que hay dos fases esenciales en los seis días de la creación estudiamos a partir de un libro, un libro de Kabbalah maravilloso que se llama Sefer Hapli'ah, que fue rescatado más o menos recientemente del olvido dice el Sefer Hapli'ah, esto mismo lo estudiamos la semana pasada a partir del Ramban de Najmanides pero dice el Sefer Hapli'ah, que cuando Moshé Rabeinu, cuando Moshé Moisés subió, ascendió al Har Sinai al monte Sinai, para bajar, para descargar la Torah para el pueblo de Israel que aguardaba que aguardaba debajo, que aguardaba en el valle subió y tuvo una famosa discusión con los ángeles de servicio, con los Malajéa Yaret que no estaban de acuerdo en que él trajera la Torah al mundo inferior hemos hablado en más de un shiur acerca de esa discusión maravillosa en la que Akadosh Baruj Hu es el que toma la decisión finalmente tal como debía ser pero en esos momentos en que Moshé se encuentra allá en lo alto que no es en la cumbre de una montaña física sino que es en el mundo superior al que saltó, podríase decir, entre comillas desde la cumbre del Har Sinai le interroga a este ángel que conocemos con el nombre de Matat que es una reducción de su nombre que es otra de las facetas del ángel Mijael que se halla allá arriba en Jozmá le preguntó Moshé a este ángel ¿qué significan las primeras tres palabras de la Torah? ¿qué significa Bereshit Barah Eloquim? eso que traducimos, muy mal traducimos muy insuficientemente traducimos como en el principio creó Dios en el principio o con el principio creó Eloquim y le preguntó entonces Moshé al ángel ¿qué significa Bereshit Barah Eloquim? le respondió este ángel en este momento parece que voy a empezar a poder verlos a ustedes en Mogulus en directo bueno, no es seguro porque acá dice que cliqué pero cliqué y no pasa nada ahora vamos a ver si llega a venir de todos modos le respondió el ángel a Moshé que Bereshit quiere decir con Reshit y que la Torah se llama Reshit oh, ahora sí los veo los veo muy chiquitos y muy de lejos pero Baruj Hashem me encanta estar viéndolos Shalom a todos ustedes por allí, Shalom, qué gusto enorme verlos a todos juntos y saberme en el mismo salón que ocupáis vosotros ahora le respondía entonces el ángel a Moshé que la Torah se llama Reshit que la Torah se llama Principio y que Bereshit con la Torah fue que se emanó la Binah porque la Torah está en Jokmah y el Keter tomando la Torah que es el Reshit con Reshit Bará creó Elokim Elokim es un nombre de la Binah entonces dice que en el primer paso el Keter utilizando la Jokmah creó a Binah y eso es Bereshit Bará Elokim y a partir de eso empezamos a estudiar la semana pasada todos vosotros recordaréis que dijimos que el primer verso de la Torah se completa Et Ha Shamaim ve Et Ha Arez a los cielos y a la tierra y que eso viene a querer decir y que se puede traducir también hacia los cielos y hacia la tierra para comprender más sutilmente el sentido entonces que esto vendría a querer decir que el primer versículo de la Torah implica que el Keter utilizando la Jokmah creó la Binah y la Binah está enfocada a los cielos que son las Firot que le siguen del Zair Ampin y a la tierra que es la Malhut la última de este modo en el primer verso de la Torah estaría explicada la generación entera del árbol de las 10 Esfirot del árbol de la vida en definitiva ahora que es lo que va a suceder en el segundo tercero cuarto quinto y sexto día de la creación entonces lo que va a suceder en estos 5 días extra es que todo aquello que es pura materia prima mental se va a convertir en realidad física en realidad sensible debemos recordar que esa primer creación de Keter Jokmah y Binah de la corona la sabiduría y el entendimiento es la creación de los 3 Esfirot esencialmente mentales no son Esfirot de acción no son Esfirot en las que exista no son niveles de la creación no son sintonías en las cuales haya una realidad que discurra en el tiempo y que sea sensible es una realidad mental en la que existe todo de modo simultáneo y a partir de eso esta realidad es creada en un inicio enfocada a las 7 Esfirot que conocemos con el nombre de Midot que hemos dicho que son cualidades pero también son medidas y medidas alude a que van a ser las Esfirot que rigen en el mundo de lo que es finito en el mundo de lo que tiene bien en el mundo de lo que tiene fin de lo que tiene límites de lo que tiene magnitud porque las 3 primeras Esfirot y cuando estamos hablando del creador en sí mismo en términos generales no hay nada allí que tenga magnitud no hay nada allí que tenga número tal como vamos a estudiar un poco más adelante a partir de indicios maravillosos que nos regala el libro de Berjit entero para comprender la generación de las 10 Esfirot y la instancia creativa y recordemos una vez más bajo riesgo de ser redundante pero en esto más vale ser redundantes recordemos una vez más que cuando estamos hablando de los 7 días de la creación de esa primer semana estamos hablando de otras dos cosas estamos hablando de muchas más pero estamos hablando fundamentalmente de dos niveles imprescindibles para nosotros en lo sucesivo el primero de ellos es estamos hablando de cada instante cada instante de nuestras vidas está discurriendo todo ese proceso creacional que regenera al mundo de continuo en segunda instancia estamos hablando de todo el tiempo de la creación de los 7000 años presupuestados por el creador en el momento de crear este mundo en el momento de insertar la creación en la línea del tiempo potencial y transformarlo en realidad allí estamos viendo también esa historia en la cual como hemos dicho cada día representa mil años de historia cada día de la creación representa mil años de historia y de este modo cada día de la creación al representar mil años de historia nos va llevando a comprender cada milenio transcurrido hasta el año 5769 en que estamos ahora estamos 5769 estamos en el final acercándonos muy rápidamente al final en el cuarto cuarto del sexto día en este momento ya viene a ser algo así como viernes de la creación a las 2 3 de la tarde acaso un poco más incluso y el sol empieza a declinar y el sol empieza a declinar y esto quiere decir que en unos pocos minutos empieza Shabbat apenas en un rato empieza Shabbat y cuando empieza Shabbat empieza formalmente el séptimo milenio que como hemos estudiado ya no tiene por qué aguardar al año 7000 al año 6000 perdón o 6001 más exactamente para comenzar el séptimo milenio tal como hemos estudiado que la ley en la Torah estipula que la mayoría muchas veces es como si fuera el total y vale por el total a partir de la mitad más uno del último milenio ya podríamos estar en condiciones de ingresar a Shabbat y esto debemos creer y debemos creer con fe completa y atraer hacia nosotros por medio de creer con fe completa debemos creer que esto puede suceder que esto puede suceder que esto puede ocurrir absolutamente en cada instante y de eso se trata lo que estamos estudiando en estos días para comprender más en profundidad los fundamentos de esta fe capaz de atraer a nosotros la Yehulay y el Mashiach hemos estudiado un primer sentido de estas dos palabras que sobran en el primer verso de la Torah porque dijimos que cuando dice la Torah Bereshit son superfluas no son necesarias estando donde están tienen sentido literal también pero si las omitiéramos la traducción literal del verso significaría lo mismo entonces todos los grandes sabios exégetas de Israel que saben que en la Torah no sobra ni falta ninguna palabra y que cuando hay algo que no entendemos por qué está allí debemos hurgar porque algo viene a indicarnos y seguramente se tratará de algo profundo y maravilloso se han preguntado por el sentido de estas dos palabras y hemos aportado ya un primer sentido que vamos a recordarlo ahora y vamos a comprender con ayuda de Hashem en el próximo rato otros sentidos maravillosos para estas dos palabras que aparecen insertas allí el sentido que ya estudiamos al respecto solo para recordarlo brevemente es que estas dos partículas sumadas et ve et la palabra et se escribe con una ale alef y natav que son la primera y última letra del alefato entonces tenemos alef tav vav alef tav en conjunto suman 808 y 808 dijimos que es el valor numérico de la expresión shivim lashon 70 lenguas esas 70 lenguas matriciales de las que se derivan todas las otras lenguas que se hablan hoy en el mundo menos la lengua sagrada de la Torah y que en conjunto suman 71 las lenguas matriciales y hablamos largo de ese 71 la semana pasada esas 70 lenguas et ve et están insinuadas en el primer verso de la Torah y vuelven a estar insinuadas como dijimos al inicio del libro de Yahshua Josué cuando Yahshua tiene la orden de escribir la Torah entera en un misbeaj en un en una gran piedra que iba a oficiar de altar y todos los exégetas a partir del modo en que la orden está expresada coinciden en que ha de tratarse de que debe ser escrita la Torah en esas 70 lenguas que están insinuadas ya en el primer verso de toda la Torah vamos a adelantar un segundo sentido para estos dos et ve et o para el primero al menos en todo caso extendiendo lo que estudiamos de Berjit Barah Eloquim dice el Ramban dice Nachmanides que Berjit Barah Eloquim con el principio creó Eloquim entonces el Keter utilizando la Jojma creó la Binah y a partir de allí hay Et Alef y Tav la primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto que vienen a indicar la presencia del alfabeto entero de las 22 letras esas 22 letras como ya hemos estudiado son la herramienta de la creación toda esas letras van a conformar los puentes que unen y los canales que unen a toda la Sefirot los canales que a cuya otra vez fluye el Or fluye el Shefa fluye el fluido vital la luz la energía de lo alto a lo bajo y se refleja desde lo bajo desde la Sefirah de Od hacia arriba nuevamente generando ese diálogo vital que posibilita la creación y la generación continua de nuestro mundo vamos a avanzar algo más y vamos a recordar lo que dice el segundo verso de la Torah que conforma de algún modo una unidad con el primero el primero entonces era Bereshit con el principio creó el Okim a los cielos hacia los cielos y a la tierra hacia la tierra y dijimos que los cielos son el Zair Ampin las seis Sefirot intermedias que se reúnen en Tiferet y la tierra es la Malhut y que tenemos ahí dibujado todo el programa de la creación en sus diez Sefirot dice luego dice luego el segundo verso de la Torah y la tierra la Malhut estaba en estado en estado de caos traducen los traductores que no entran en el sentido profundo vamos a quedarnos nosotros con las palabras originales de la Torah y dice entonces y la tierra estaba en Tahu y en Bahu y son dos palabras que no tienen traducción literal todavía y hay oscuridad sobre las fases del abismo Sobrevuela las fases del agua y aquí tenemos una cantidad enorme de información para empezar porque tenemos el dibujo ya de cuatro elementos fundamentales tenemos primero que nada en el primer verso tenemos Bereshit Baraelokim con el principio creó elokim cielos y tierra cielos y tierra son dos primeros elementos en el segundo tenemos y la tierra estaba Tahu y Bahu y entonces había oscuridad sobre las fases del abismo y oscuridad entonces es un tercer elemento y el abismo es un cuarto elemento ¿qué tenemos aquí entonces? nos explica el Ramban nos explica Najmanides que en este segundo verso aquello que era una idea mental inicial se acerca un grado más hacia lo que va a ser al final de todo el proceso realidad sensible insertada en el tiempo y define los cuatro elementos fundamentales y dice así Shamaim los cielos el firmamento vienen por el aire que el aire es el espíritu también es Ruach Eretz la tierra viene por tierra el segundo elemento Hosh el oscuridad explica al Ramban que la Torah está escrita inicialmente utilizando dos materiales la Torah se escribe con fuego negro sobre fuego blanco y la tinta que utilizamos hoy negra renegrida para escribir los rollos de la Torah simboliza el fuego negro que es el primer fuego y el claf el cuero trabajado que utilizamos hoy sobre el cual escribimos los rollos de la Torah simboliza el fuego blanco pero idealmente la Torah está escrita con fuego negro sobre fuego blanco por consiguiente el primer fuego es negro y está simbolizado por la oscuridad y por último la palabra Tehom en hebreo que traducimos por abismo simboliza al agua y esto viene explicado no vamos a entrar ahora en esas citas porque nos perderíamos rato muy largo pero hay unas cuantas citas en distintos puntos de la profecía y del libro de Tehillim de los salmos en los cuales la palabra Tehom que traducimos normalmente por abismo viene a indicar en realidad la presencia de agua seguimos adelante entonces y tenemos los cuatro elementos y ahora vamos a intentar entender qué significa que la tierra está en estado de Tohu y Bohu porque esto es un punto de los fundamentales para tratar de comprender el orden de la creación el orden de la creación como decíamos en aquel entonces y también hoy día en general en las traducciones que recuerdo haber visto reconozco que no he retornado a las traducciones modernas de la Torah ni las he revisado últimamente pido vuestras disculpas vamos a aclarar la garganta tomando un rico mate bien decíamos que en general las traducciones de la Torah traducen Tohu Vav las dos palabras juntas como caos para ellos en general que haya dos palabras separadas y que la Torah diga una y la otra porque tenemos Tohu tenemos Vav de la conjunción como la Y en español y tenemos Bohu tenemos dos elementos y en general las traducciones se abstraen por completo de la presencia de dos elementos y deciden que ambos en conjunto significan caos lo cual es una contradicción porque donde hay dos elementos distintos ya no hay caos hay un cierto orden hay una distinción primaria entre dos partes hay un conjunto de más de un elemento eso nunca puede ser lo que en los idiomas latinos y en los idiomas anglocejones solemos traducir por caos de ninguna manera entonces acudamos a los sabios de la cabalá que nos expliquen que significan Tohu y Bohu para entender como es ese primer estado de la materia o ese primer estado germinal del mundo material que conocemos y que vemos con nuestros sentidos dicen nuestros sabios si estamos eligiendo apoyarnos fundamentalmente en el Ramban en el Ajman y para esta explicación por una cuestión de cariño y de proximidad justo en estos días estoy personalmente volviendo a deleitarme con el Ramban y con algunas investigaciones dentro de sus estudios de la Torah pero estas opiniones estas exégesis que trae el Ramban en este punto son básicamente compartidas por la mayor parte de los exégetas por la mayor parte de los grandes sabios de Israel y naturalmente también por el Zohar Kadosh dice el Ramban que Tohu estamos hablando del estado de Eretz recordemos dice la tierra estaba Tohu y Bohu dice el Ramban que Tohu es lo que los griegos antiguos llaman una sustancia de nombre Hiuli 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 viene a significar una materia prima una materia prima sin identidad sin forma sin nombre sin imperceptible en definitiva algo que es completamente informe algo que es indistinguible una parte de otra algo que es todo una misma cosa esa masa gelatinosa de la que tenía miedo Sartre en la náusea cuando todo se parece a sí mismo y uno no puede escapar de la misma percepción no hay nada allí está todo en germen pero no hay nada y allí está la potencia para que de ello salga o sea allí están entendemos en una suerte de masa los cuatro elementos una masa indistinguible como cuando agarramos plastilina si recuerdan espero que en Sefarad a lo que yo conozco por plastilina o plasticina se le llame así también cuando agarramos plasticina de varios colores distintos y empezamos a machacarla ustedes recuerdan cuando éramos niños y hacíamos ese tipo de cosas y de pronto nos habían traído plasticina amarilla y roja y verde y marrón y blanca y negra y en un momento perdimos la paciencia y terminamos siendo una pelota con todo junto y al principio se veían manchones de distintos colores pero llega un momento que todo eso que tenía tantos colores tan bellos de pronto tiene todo adquirió en conjunto de modo bastante uniforme una suerte de gris marrón color ratón este tirando a negruzco dependiendo de la proporción de materias de plasticinas oscuras pero siempre queda entre un gris y un marrón y un negro una cosa pegajosa ya que no tiene gracia ninguna y en la que no se puede distinguir nada de los colores previos eso de alguna manera es el estado de tohu de los cuatro elementos que están allí entremezclados y confundidos y a continuación viene bohu que es bohu bohu explica al rambán algo maravilloso la propia palabra bohu es contracción de dos palabras distintas que son bohu que significan en él está en él está quiere decir que el tohu todo aquello que vimos recién que es materia informe potencialmente todo pero en términos reales aún nada todo eso está o sea adquiere identidad aquí en el bohu y que es entonces ese bohu en lo cual el tohu adquiere identidad dice el rambán es inyan tsurala la homer es el dar forma es la recepción de forma la adquisición de forma para la materia cuando algo adquiere forma adquiere función y adquiere empatía con otras cosas pasa a ser incluible en distintos conjuntos de afinidad pasa a a a ser capaz hábil de formar parte en distintas relaciones de afinidad que antes cuando no tenía forma cuando no tenía ni identidad cuando no tenía nombre era imposible que fuera afín a nada espero que la idea se entiende entonces tohu y bohu quiere decir que aún la materia prima y las formas de la materia prima las identidades que deben ser distribuidas entre las distintas proporciones de materia prima dicho en términos más modernos y más claros las distintas configuraciones que debe adoptar la materia prima para dar lugar al mundo de multiplicidad nuestro todo eso aún estaba separado materia prima por un lado y entonces las formas las configuraciones por otro podíamos tener computadora y podríamos tener por ejemplo podíamos tener hasta una cámara web como tenemos pero no tenemos el software parece que algo en nuestro software lo que está pasando en este instante preciso algo en nuestro software se trancó algo en nuestro software se divorció de la realidad física de la cámara y entonces acá adelante en nuestro canal de Mogulus no me podéis ver porque la cámara está pero es como si no estuviera porque no tiene forma porque no tiene settings en inglés porque no está configurada bueno esa es la idea de Tohu y Bohu Tohu y Bohu están por separado sigue el segundo verso y hay oscuridad sobre las fases del abismo o hay fuego negro sobre las fases del agua de acuerdo a la interpretación que vimos para los cuatro elementos en estos dos versos y acá debemos recordar que aún tampoco se han separado como se van a separar bastante más adelante en el proceso las aguas inferiores de las aguas superiores de modo que las aguas del mundo superior que son las que van a alimentar al mundo inferior todavía están mezcladas con las aguas del mundo inferior y debemos recordar también que que es Ruah Eloquim esto lo hemos estudiado también tiempo atrás en algún shiur Ruah Eloquim el espíritu de Eloquim tiene valor numérico todo junto la palabra Ruah es Reish Vav Jet 200 más 6 más 8 214 y Eloquim ya todos saben cómo se escribe y que suma 86 de modo que Ruah Eloquim todo junto suma 300 que es el valor numérico de la palabra Yetzir instinto y también como ya habéis adivinado es la raíz de Yetzirah que es el tercero de los mundos primero tenemos la emanación que está en el primer verso de la Torah pero ahí tenemos después Briah que es la creación que también está en el primer verso de la Torah y acá en el segundo verso de la Torah de pronto aparece Ruah Eloquim que es Yetzir es el instinto formador es aquello que va a acercar efectivamente al Bohu que es la forma hasta el Tohu que es la materia que debe adquirir la forma yo espero que se entienda por favor prefiero hago silencio un instante y por favor Chevi comunícame si hasta aquí se está entendiendo lo que estamos hablando porque son cosas muy muy importantes y si hay preguntas antes de seguir adelante por favor Chevi si estás aquí y Javerín que están en el canal Corisrael TV si me escriben en el chat también puedo verlo solo que lo veo en el celular sé que lo veo muy bien no hay preguntas qué maravilla qué maravilla de formación que tiene este grupo de Javerín y cuánto habla ello de de los maestros de quienes han recibido formación Baruj Hashem mis felicitaciones otra vez a vuestra maestra espero que aquí presente yo la imagen la veo tan pero tan pequeña que aquí mirando aquí mirando veo a Emiliano a Emiliano lo reconozco pero Rosana no logro verla en esa pantallita tan pequeña Baruj Hashem se están riendo podemos seguir adelante es muy muy importante entonces saber que fijaos ya todo lo que tenemos solamente en los primeros dos versos de la Torah tenemos el relato entero tenemos la explicación entera de cómo va a funcionar todo en las primeras tres palabras tenemos Bereshit que viene de Atzinut viene del Keter de allá en lo alto que va a tomar a Jojma para perdón miro a la cámara acá del celular sí gracias tenemos es muy difícil porque en realidad tengo la imagen de vosotros justo frente a mí os tengo tengo la grabación en la cámara de verdad allá arriba y os tengo a vosotros aquí vamos a intentar concentrarnos y el chat también lo tengo acá en realidad seguimos aprendiendo pero seguimos entonces tenemos Atzilut arriba del todo que tiene la voluntad dijimos que allá arriba en el Keter superior está la voluntad y está el deleite y antes que todo ello está la fe la fe es la fidelidad y a partir de esa voluntad por el deleite entonces Jojma baja de Atzilut a Briah genera Briah creación y crea Binah crea Ima crea a la madre y esa madre Edha Shamaim ve Edha Aretz a los cielos y a la tierra genera las siete sefirot que son las que van a tener medida y entonces la tierra que es la Malhut estaba en estado y es donde está toda la sustancia de nuestro mundo estaba en estado de Tohu y Bohu Tohu que es la materia prima estaba por un lado y Bohu que es la forma la configuración que debe adoptar esta materia prima cuando bajemos un escalón más y lleguemos a Yetzirá al mundo de formación estaban por separado y entonces había oscuridad que es fuego negro sobre las fases del abismo porque era como un agujero cóncavo toda la creación y en la que solamente había fuego oscuro el fuego oscuro no tenía sobre qué claf sobre qué fuego blanco escribir y entonces berrua geloquim merrajefe talpnehamayim y entonces rua geloquim que dijimos que es el Yetzir es el instinto el instinto formador el instinto creativo ese mismo instinto que adopta su forma de instinto de bien e instinto de mal en nosotros ese mismo instinto que se convierte por ejemplo en instinto sexual también que adopta su forma sagrada y Hasbejalila no para nosotros adopta también su forma no sagrada ese mismo instinto en la más alta de sus maneras está sobrevolando las fases del agua más adelante vamos a estudiar qué significa ese sobrevolando que no es meramente sobrevolando está en realidad haciendo las conexiones que debe hacer y entonces se está preparando como dijimos que ese Ruach Eloquim tiene valor 300 y eso es Yetzir el instinto pero es también Yatzar formó la raíz del mundo de la formación del mundo de Yetzirá hasta aquí llegamos ya al mundo de Yetzirá y entonces cuando llegamos al mundo de Yetzirá nos encontramos que Vayomer Eloquim y dijo Eloquim Yehi Or Sea Luz Vayehí Or y fue la Luz y aquí entonces ¿a dónde estamos llegando? estamos empezando a entrar al mundo de Yetzirá todavía en la generación de la Luz esa Luz que va a fluir y que toma forma aquí todavía no estamos en el mundo de Yetzirá pero ya estamos introduciéndonos y vamos a poder seguir hacia adelante en esa expresión Vayomer Eloquim vamos en su sentido íntimo vamos con ayuda de Hashem a profundizar un poco más adelante yo espero que con ayuda de Hashem eso va a ocurrir el miércoles próximo el miércoles próximo que vamos a estar vamos a estar Vesrat Hashem haciendo nuestro shiur desde los salones del hotel El Conde en la ciudad de Caracas debo agradecer públicamente aquí mismo ahora a nuestro Javer en Caracas David Pérez que está tomando las previsiones para que de ningún modo nos ausentemos de nuestro shiur semanal con los Javerim en Barcelona fundamentalmente estamos tomando las previsiones para que el miércoles próximo a las 15 y 30 horas de Caracas estemos con ayuda de Hashem transmitiendo con este mismo equipo que tenemos ahora acaso con una cámara web nueva estemos transmitiendo desde el hotel El Conde en Caracas para Barcelona y para todos los Javerim que se conecten la semana próxima con ayuda de Hashem vamos a profundizar en el sentido de la expresión Bayomer Eloquim tras que hayamos estudiado que implican sus 9 o 10 repeticiones que a ello nos vamos a abocar ahora o al menos a empezar con eso nos vamos a abocar ahora mismo antes de todavía entrar en esas 10 expresiones que esto lo hemos adelantado ya Shiori Matras que en 10 expresiones que son 10 sefirot también fue creado el mundo esto lo hablamos en la primera introducción al tema y naturalmente dijimos que hay dos opiniones al respecto porque si uno busca 10 veces que esté escrito Bayomer Eloquim y dijo Eloquim en este primer capítulo de Bereshit en el primer capítulo del Génesis pese a que nuestros sabios dicen en Pirkei Avot en los capítulos de nuestros padres en la Mishnah que con 10 expresiones con 10 pronunciaciones y cada una de ellas debería ser Bayomer Eloquim fue creado fue creado fue creado el mundo nosotros vamos a buscar esas 10 y cuántas encontramos encontramos 9 no 10 no hay 10 hay 9 pero no es que nuestros sabios no supieran contar sino que ellos mismos vienen luego y aclaran a qué se refieran y hay dos opiniones todos sabemos que los pronunciamientos de Akadosh Baruj Hu para crear el mundo son 10 ahora hay dos formas de ver estos 10 o se trata de las 9 veces que está escrito Bayomer Eloquim y previo a ellas la palabra Bereshit y entonces decimos que la palabra Bereshit también es una pronunciación pero como es la primera y se corresponde con el Keter que está utilizando a Jojma como decíamos y el Keter está más allá de nuestra percepción y más allá de nuestra concepción y más allá de nuestra imaginación y de ningún modo tenemos acceso al Keter entonces el pronunciamiento del Keter es un pronunciamiento Satum oculto está inscripto en la palabra Bereshit pero está oculto dentro de la palabra Bereshit y entonces tenemos el Keter en esa palabra Bereshit y los 9 pronunciamientos que vienen a continuación de Bayomer Eloquim son los 9 sefirot siguientes la segunda opinión dice que tenemos los 9 Bayomer Eloquim y luego de ellos tenemos sin contar la palabra Bereshit y luego de ellos tenemos cuando el Creador le da la orden a Adam y Javá le da la orden al humano dual recién creado al humano dual e íntegro y completo recién creado que a partir de ese momento deben reproducirse y multiplicarse etc y deben reinar sobre el reino vegetal y el reino mineral y el reino animal y deben ocuparse de completar el Tikun de la creación toda y ahí no dice Bayomer Eloquim sino que dice Bayomer Eloquim es y dijo Eloquim sino que dice Bayomer Lahem Eloquim y dijo a ellos Eloquim entonces la segunda opinión es que los 10 se conforman con los 9 Bayomer Eloquim y con el décimo Bayomer Lahem Eloquim y nosotros vamos a intentar abundar apenas en comprender que significan estas 10 veces de un modo y del otro hoy vamos a intentar introducirnos en el conjunto de maravillas que nos provee la primera de las interpretaciones y espero que a partir de profundizar en estos dos caminos interpretativos que naturalmente no son excluyentes sino que se complementan y están construidos de modo de complementarse como tantos otros pares de exégesis que tenemos en la Torah y en la Kabbalah que vienen a explicar modos distintos en que discurre la realidad entonces a partir de ello entonces vamos a poder ingresar al estudio la semana próxima de la expresión Bayomer Eloquim misma que encierra sorpresas y detalles realmente maravillosos ingresemos entonces en la enumeración de las 10 sefirot a partir de los 10 pronunciamientos contando que Bereshit es el primero de los 10 pronunciamientos y se corresponde con la sefirah de Keter la sefirah de Keter vamos a recordar apenas acerca de ella decimos que la palabra Bereshit entonces en esta enumeración es la sefirah de Keter la palabra Keter se escribe con una letra Kab con una letra Tab y con una letra Reish 20 420 en total 620 620 es el valor numérico de Jojma Binah Vadat de Jojma Binah y Daat sabiduría entendimiento y conocimiento recordemos que es este Daat Daat es una sefirah que no está en la primera enumeración de las 10 que hicimos porque hay dos modos de ver el árbol de la sefirot desde arriba y desde abajo cuando lo contamos desde arriba la primer sefirah o sea desde el mundo superior la primer sefirah es Keter luego viene Jojma la sabiduría luego viene Binah el entendimiento y luego continuamos ya en Gesed Geburah Tiferet etc que son todas hijas de Binah ahora que sucede cuando miramos desde abajo desde abajo subimos desde Malhut y pasamos por Yesod por Hod por Netzach por Tiferet por Geburah y por Gesed y entonces nos encontramos con que antes o sea no antes hay una conjunción de Jojma y de Binah que no es Keter es la proyección de Keter cuando se encuentran Jojma y Binah en sincronía y en sintonía y cuando Jojma y Binah se encuentran en sintonía correcta y entonces dominan gobiernan ejercen control sobre las siete sefirot inferiores y por eso es que hemos ascendido desde Malhut hacia arriba cuando entonces el control Malhut llegó hasta lo alto y el control de las siete sefirot inferiores de las siete sefirot del mundo que tiene magnitud del mundo finito del mundo con medida están bajo control de Jojma y Binah unidas entonces ellas dos dominan controlan el sistema nervioso y están reunidas haciendo ello en Daat en el conocimiento vital el conocimiento vital entonces se revela en términos físicos queda justo por encima de lo que los hindúes llaman el tercer ojo el tercer ojo es una suerte de lo que cubre la sefirah de Daat la sefirah de Daat entonces vista desde abajo es la proyección de la sefirah de Keter y cuando decimos entonces fijaos que maravilloso el valor numérico de Keter es el valor numérico sumado de Jojma, Binah y Daat no de Jojma, Binah, Daat sino de Jojma, Binah y Daat quiere decir las tres actuando en conjunto entonces son en conjunto la revelación de Keter recordemos esto que aparte de ser fundamental nos va a ser muy pero muy importante en otra de las interpretaciones del mismo tema que vamos a sumar un poco más adelante no sólo no sólo decimos que Keter vale lo mismo que Jojma, Binah, Binah, Daat o sea que Jojma, Binah, Binah, Daat están de alguna manera reunidas en Keter y Keter se revela cuando Jojma, Binah, Binah, Daat están plenas y han pasado su propio Tikun del modo necesario y del modo perfecto sino que hay un verso de la Torah hay un verso que en realidad se encuentra en el libro de Shemot es el verso que encabeza el canto más alto de todos ese canto que el pueblo de Israel con Moshe entonaron al Creador sin estar preparados y sin que estuviera escrito previamente y sin que nadie lo hubiera estudiado antes sino que de todas las almas en conjunto nació el mismo canto y entonado del mismo modo después de cruzar de modo increíblemente milagroso el Yamsuf el Mar Rojo y de que todo el ejército de Mitzrayim pereciera dentro del Mar Rojo todo el pueblo de Israel cantó Ashira la Hayem Kiga Oga Ah y es Ashira la Hayem Cantare a Hayem Entonare mi canto Hayem y recordemos que en el idioma sagrado de la Torah canto no es meramente canto sino que es la expresión más elevada posible en lenguaje articulado porque es la expresión en que se reúne el lenguaje más alto del espíritu que es la música con el lenguaje más alto de la mente que es el habla el habla que caracteriza y distingue al ser humano de todo el resto de la creación y por eso después del reino animal en la cabalá estudiamos que hay un reino nuevo sobre el animal que se llama Medaver es el reino parlante hay un hay un hay un secreto aquí de por medio y está en el hecho de que Vayomer la expresión Vayomer que significa y dijo tiene valor numérico 257 esto dicho entre paréntesis 257 se escribe del modo más sencillo de escribirlo en hebreo es una Reish una Nun y una Zayn y la Reish siempre simboliza Jokmah porque tiene que ver con Rosh con cabeza su nombre la Nun que vale 50 simboliza siempre Binah y la letra Nun propia acordemos son los 50 los 50 pórticos de la Binah pero recordemos incluso que el nombre de la letra Nun es muy abarcador porque el nombre de la letra Nun se escribe Nun y nosotros sabemos que Malhut es la hija menor el desprendimiento último de Binah sabemos que Binah se reparte en dos partes hay la Binah de arriba y la Binah de abajo la Binah de abajo es la Malhut y eso lo hallamos en el nombre de la letra Nun que es Nun y después viene la letra Vav que vale 6 que son las 6 sefirot intermedias y después viene otra Nun que es la Malhut que es la Binah de abajo que es la Malhut que está allá abajo del todo entonces tenemos que la Reish implica Jojma y la Nun implica Binah y dentro de la Binah el resto del árbol o al menos todo el árbol de la propia Binah y la Zayn 7 la Zayn que es la tercera letra vale 7 que son las 7 sefirot que vienen después de la Binah entonces en la palabra Bayomer mismo tenemos después del Keter tenemos 9 sefirot no tenemos el Keter dentro de Bayomer el Keter este está insinuado desde Bereshit y en cada Bayomer esto viene a respaldar la tesis que acabamos de empezar a estudiar que dice que Bereshit es el primero de los 10 pronunciamientos espero que se esté entendiendo lo que estamos diciendo y luego de ello está escrito 9 veces Bayomer el Okim entonces Bereshit es Keter y los 9 Bayomer el Okim son Jokmá Binah Gesed Gburat If Eret Netzach Hod Yesod Malchut entonces fijaos que maravilla si el Bayomer lo tenemos 9 veces y la palabra Bayomer insinúa en su valor numérico escribible Reish la propia palabra Bayomer viene a insinuar Jokmá Binah las 6 sefirot intermedias y la séptima Malchut eso está en cada punto del Bayomer en cada repetición del Bayomer tenemos después de Bereshit las 9 sefirot explicadas o expuestas respaldando la tesis que estamos estudiando que es un punto de exégesis fundamental porque entonces el Keter allá en Atsilut está en Bereshit y empezamos a estudiar la Ishtal Shalut la concatenación de los mundos y de la sefirot a cada palabra que vamos avanzando en ese relato de la creación que cada vez que lo pronunciamos en realidad le estamos dando fuerza y cada vez que profundizamos en su comprensión y en su entendimiento estamos más que dándole fuerza estamos siendo socios del creador en su recreación y en su perfección y en su rectificación y de algún modo estamos así atrayendo la Geulá estamos atrayendo el Tikún completo dijimos que la palabra Bereshit entonces es el Keter el primer Bayomer Eloquim de los 9 que tenemos que se corresponde con la sefirah de Jojma de sabiduría es donde dice Bayomer Eloquim y dijo Eloquim sea luz este es el Bayomer Eloquim que se corresponde con la sefirah de Jojma y me abstengo de profundizar en ello por respeto al tiempo estamos corriendo los planes entonces esto es lo que vamos a profundizar con ayuda de Hashem desde Caracas y el miércoles siguiente desde Montevideo Uruguay con ayuda de Hashem vamos a profundizar en la expresión Bayomer Eloquim donde nos esperan muchas más sorpresas todavía Jojma decimos entonces es el primer Bayomer Eloquim que es sea luz luego tenemos Binah en Binah correspondiente con Binah con el entendimiento con el nombre de Eloquim mismo tenemos el segundo pronunciamiento que es Bayomer Eloquim y es irraquía betohamayim es Binah recordad es donde el creador ordena haya raquía haya cielo dentro del agua entre las aguas de abajo y las aguas de arriba para que se distingan luego viene Gesed recordáis el tercer Bayomer Eloquim se corresponde con la sefirah de Gesed y se corresponde entonces con la orden de Akadosh Baruj Hu el dictamen del creador donde el creador dice que las aguas que quedaron abajo se reúnan las aguas que están bajo el cielo se reúnan en un solo lugar en una sola cavidad para que se vea la tierra recordad esto para que la tierra y recordad que es la tierra entonces en Gesed es cuando las aguas se deben reunir todas para permitir que se vea la tierra estos son apenas titulares que estamos pasando como en los informativos al inicio y al final luego viene Geburá el siguiente pronunciamiento Bayomer Eloquim se corresponde con la orden con el dictamen de Akadosh Baruj Hu ese dictamen abracadábrico en el que el creador dice y la cosa se hace que dice es cuando el creador dictamina y entonces en su propia palabra sucede que la tierra extraiga pastos hierbas y árboles que dan fruto y que su propia simiente está dentro de ellos o sea las semillas de los frutos el siguiente pronunciamiento de Akadosh Baruj Hu hay como me duele estar diciendo esto solo en titulares pero bueno de lo contrario tendríamos que seguir la noche entera ya vamos a tener la oportunidad de beser a Tijem muy pronto faltan pocos días para el aterrizaje en Barcelona también con ayuda de Tijem a continuación viene la pronunciación de Akadosh Baruj Hu el pronunciamiento de Akadosh Baruj Hu equivalente a la ciudad de Tiferet que sucede en Tiferet en el esplendor y se corresponde con el dictamen del creador haya luminarias en el cielo del firmamento en el cielo del Shamaim en el cielo del firmamento superior para distinguir entre la noche y el día entre el día y la noche y para que sean señales y para que indiquen las fechas especiales y los días y los años esto va con Tiferet y a continuación se va a generar la Sefirah de Netzach cuando nos encontremos con Bayomer Eloquim y dijo Eloquim y Shertzuhamaym Shere Tznefesh Hayyá de Ofia Ofef Alháretz Alpner Rekia Ashamaim etc. la creación de los animales marinos la creación de los insectos y de las aves se me acaba de desconectar Chevi del chat por favor ven rápido que yo ya estoy terminando con ayuda de Hashem ya terminamos ya terminamos a continuación viene la generación de la segunda pierna la Sefirah de Hod la Sefirah de Hod que es cuando Akadosh Baruchud Iktamina Bayomer Eloquim Totzeha Aretz Nefesh Hayyá Leminá Behemá Berremes Vejaitó Eretz Leminá es cuando en la Sefirah de Hod que barbaridad ya estamos terminando te acabo de ver en el chat este chiquito Chevi no hay problema en la Sefirah de Hod entonces recordad y meditad acerca de esto tal vez una semana entera es la creación de los animales terrestres por fin llegamos entonces al dictamen del creador correspondiente a la Sefirah de Yesod vamos a generar la Sefirah de Yesod y esto va a ocurrir con Bayomer Eloquim dictamina el creador en el día sexto en el día sexto en el que estamos ahora bienvenido Chevi de vuelta al messenger en el día sexto en que nos encontramos ahora recordad en la proyección y dijo Eloquim hagamos al hombre con nuestro Tselem con nuestra impronta Kid Mutainu de acuerdo a nuestra semblanza eso es ahora eso es la generación de la Sefirah de Yesod por favor conecta Mogulus y que ni bien te conectes les cedo ya la cámara a ustedes y por fin vamos a llegar a por fin a la Sefirah de Malhut en la Sefirah de Malhut el último Bayomer Eloquim dice y dijo Eloquim he aquí que diva para vosotros todo pasto toda hierba y todo árbol que da que da fruto y que tiene su simiente en sí etcétera etcétera y todo animal etcétera todo eso os he dado a vosotros y todo lo que es verde y crece de la tierra os lo he dado para vuestro alimento y aquí es donde se genera recordad de la Sefirah de Malhut del reinado cuando Akadosh Baruj Hu pone el reinado en manos del hombre recién creado eso a lo que se